Llévame a donde vas Porque ya se llegan las vacaciones de invierno y muchos de los padres se preguntan ¿Qué hacer con los chicos en estas vacaciones? Ay sí, y más cuando son largas, evidentemente. ¿Cuántos? Dos semanas. Dos semanas de vacaciones, pero bueno, para solucionar... Desde el turismo, ¿qué hacemos? Justamente eso, hay una solución. La Secretaría Nacional de Turismo lanzó la guía actualizada de turismo Yaja en donde están todas las opciones para compartir y disfrutar de las mejores opciones de turismo interno en nuestro país en las vacaciones de invierno. Miren. Cada época del año tiene su propio encanto y el invierno no es la excepción. A la hora de disfrutar de los atractivos turísticos del país, las opciones que tenemos a nuestra disposición son muchas. Simplemente es cuestión de abrigarnos y animarnos a dar una vuelta por el país. Realizamos lo que es el lanzamiento del calendario de eventos y actividades para la temporada de invierno. Además, también como siempre, tenemos un material que son los paquetes para turismo interno y como siempre, nuestra guía turística Yaja actualizada para esta temporada. Como siempre, algo emblemático que tenemos es lo que es la Expo Mariano Roca Alonso, que se va a estar desarrollando también en esta temporada, arrancando ya el 8 hasta el 23 de julio. Y algo muy importante por primera vez en Paraguay, el Cirque du Soleil, que se va a estar desarrollando también en esta temporada a partir del 26 de julio y va a ir hasta agosto. La Senatur ya cuenta con la guía turística Yaja, actualizada para esta temporada, y se destacan todo tipo de actividades de arte y espectáculos, actividades deportivas, turismo de aventura, pesca y diversos paquetes turísticos. También hay actividades de paseo en barco, el catamarán por la bahía de Asunción, en el paseo en barco por el lago Itaipú, en Ciudad del Este, por el lago Upacaraí, en San Bernardino. También está el Parque de Nieves, que se puede visitar en Ciudad del Este, en uno de los shopping, y el Museo 3D único en Sudamérica, que lo tenemos aquí en Paraguay, que es muy lindo y muy interesante para visitar con los chicos justamente en esta temporada. Desde la Secretaría Nacional de Turismo, destacan la diversidad de precios en paquetes de turismo interno, que van desde los 260.000 guaraníes y precios preferenciales para asuncenos que deseen visitar el interior del país y las tradicionales posadas turísticas, o personas del interior que vengan hasta la capital. Para más información, pueden visitar la página www.senatur.gob.py o ir hasta Turistaroga de lunes a domingo sobre Calle Palma.